DJ Cuargo ¿Dónde están los que quieran? ¡Bella! ¡Chumbo! ¡Legging Earthquake! ¡En segundo! ¡Mueno vos me yep Despacito! ¡Algo más prestonos y nosotras! DJ Cuargo 될... d Namunque d Ram, 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 ram ¿Dónde están los que fuma marihuana? ¡A la presión! ¡Desticia! 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 Esto se huele con el culito Ram, 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 sube плохо Ram, 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 sube graduado Ram, 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 sube graduado ¡Baila con dem, bro! ¡Baila con dem, bro! ¡Baila con dem, bro! ¡Wow, wow, wow! Wow Wow, like an earthquake ¡Suscríbete al canal!